Bueno, tal cual, como decís. La verdad que nos da un envión. Hoy pudimos concretar eso de local, que teníamos esa deuda. Así que, ojalá sigamos por este camino. Siempre hay cosas por mejorar y bueno, hay que seguir trabajando la semana. Ahora tenemos un partido duro contra San Lorenzo. Un rival duro que viene ahí en la pelea. Yo creo que en este campeonato, en el campeonato argentino, cualquiera le puede ganar a cualquiera. Son todos los partidos muy difíciles, entonces, va a ser un partido duro. Sí, sí, tal cual como decís. Confiamos en el técnico y tratamos de hacer lo que nos pide. Creo que hubo partidos que lo hicimos muy bien, pero perdimos. Así que nos costó ahí un poquito de la confianza. Hoy estamos con confianza y por ahí se nota un poquito más. Sí, la verdad que sí, lo venía deseando hace mucho. Y bueno, feliz primero por el equipo, que podemos ganar del local. Y bueno, segundo por mí. Gracias.